Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas Muy buenas noches, ya estamos de nuevo en este su programa Fuego Cruzado en este mes que antecede al día en el que usted debe emitir su voto en favor del candidato que considere que lo va a representar en el Congreso de la Unión Por distintas razones, cada uno y en cada lugar tiene las suyas pues ni en Campeche, ni en Yucatán y obviamente tampoco aquí en Quintana Roo hay quienes se deciden a dar la cara algunos porque piensan que ya son triunfadores y que no tienen ninguna necesidad de alternar con los que llaman partidos pequeños o disminuir la fuerza de los candidatos de oposición Por alguna razón le repito que esgrimen también es que desean que usted no salga a votar que se dé cuenta de que pues sigue siendo lo mismo que todos son lo mismo y con este principio bueno pues el que tenga las estructuras más fuertes y más dinero será el que de nuevo triunfe en fin, usted tiene la última palabra y esa tendrá que emitirla el 7 de junio y para ello mucho agradecemos a los que sí están presentes y bueno, nuestro afectuoso saludo a los que no quieren dar la cara en un momento regresamos, acompáñenos a ver esta cápsula Distrito 2 El Distrito 02 tiene su cabecera en la ciudad de Chetumal, capital del estado Abarca cuatro municipios Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos En plena campaña electoral tres de los candidatos que contienden por ganar la diputación federal de esa demarcación se hicieron presentes en este fuego cruzado Cuestiones de agenda, soberbia o desinterés provocaron que los demás candidatos no acudieran a dar la cara y a compartir su mensaje con ustedes ¿Qué es un diputado federal? En el imaginario popular un diputado es un político que solo levanta la mano en el recinto legislativo y que cobra mucho por ese gesto Sin embargo, aparte de levantar la mano para aprobar leyes y reformas legales Los diputados cumplen importantes tareas en la aprobación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos aparte de sus responsabilidades de gestión Muchos diputados, quizá la mayoría ignoran cuáles son sus tareas y sus responsabilidades No lo saben y ¿Lo que es peor? Muchas veces ni siquiera están interesados en saberlo La gente se queja de que una vez concluida la elección los diputados que se alzaron con la victoria ya no regresan a sus respectivos distritos En ocasiones ponen casas de gestión para taparle el ojo al macho, como se dice y para justificar los recursos que reciben por ese concepto ¿Qué proponen los candidatos del Distrito 02 a sus potenciales electores? En este fuego cruzado intentaremos saberlo Este distrito es grande y muy importante Grande en extensión territorial porque comprende prácticamente la mitad del estado y grande también por sus rezagos Conocen los aspirantes a la Diputación Federal por este distrito Los cuatro municipios que abarca ¿Conocen los problemas que padecen sus habitantes? ¿Saben de las aspiraciones de los hombres y mujeres que viven en estos municipios? ¿Qué piensan acerca del potencial turístico de Bacalar? ¿Qué planes tienen para sacar del bache a la capital del estado? ¿Conocen la ribera del río Hondo? ¿Están enterados de la problemática de los municipios mayas de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos? A veces aspiran a representar a comunidades que no conocen ni siquiera en el mapa Pero en este fuego cruzado lo sabremos Si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencionado Promovería la industria Sin olvidar a Chepel del mercado Del Distrito 2 Que es en donde se encuentra la capital del estado de Quintana Roo Chetumal Los candidatos de Morena, del PAN, del PRI, Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano Dijeron que, bueno, algunos de ellos que por cuestiones de agenda no podían asistir Otros dijeron que por falta de recursos Que sus partidos no les han dado dinero Como para que puedan trasladarse a donde se están llevando a cabo estas grabaciones Por lo tanto saludamos mucho a Mauricio Morales Beisa Él es candidato del Partido del Trabajo ¿Qué tal Mauricio? Lili, encantado Viejo invitado también de este programa Ya tenemos tres años que participamos en un programa tuyo de Juego Cruzado Y hoy encantado de poder participar Saludamos a todos los que nos ven Oye, cada vez son menos, ¿verdad? Aquella vez estaban todos Yo recuerdo una mesa donde habíamos como 15 candidatos a bien Cozumel Que lo grabaste y tuve la oportunidad de acompañarte Y desde luego dirigirnos a todo el público quintanarruense Que nos escucha y nos ve a través del Canal 10 Muy buenas noches Buenas noches Y Jorge Alberto Rejón Él es candidato por el Partido Encuentro Social Lili, muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias por invitarnos Desde el primer momento que nos indicaron Le dijimos a tus colaboradores y a ti directamente Que pues aquí estamos presentes Estaríamos de frente a la ciudadanía De cara a la ciudadanía Para exponer nuestras propuestas Así como nos han visto en las calles y sus casas Aquí también estamos presentes con todo el gusto Y bueno, tenemos un candidato mudo Por ser plurinominal Y bueno, que nos conviene que siga así Pero te vamos a dar chance de que saludes Hernán Villatorro, ¿te parece? Un saludo Un saludo para ti Lilia Arellano Y a tu auditorio Y una felicitación por tu trabajo periodístico Que es tan importante para informar A la ciudadanía de Quintana Roo Pues ni aunque me eches flores, ¿eh? De una vez que lo digo Ni aunque me digas guapa Oiga, ¿qué es eso de pez? Bueno Yo digo que cantan, ¿verdad? Como pescaditos de los, ya saben Pues estamos como pez en el agua En medio de los ciudadanos Así como nosotros otorgamos la confianza En su momento votando como ciudadanos Por otros políticos Pues también ahora nosotros decidimos ya salir Y estar desde el otro lado también Tratando de hacer las cosas diferentes Hacerlas bien Andamos pidiendo un empleo Realmente ¿Así de plano? Sí, como diputado Que la gente nos contrate Que compare Y que vea las cartas de recomendación Así como cuando el promero va a trabajar O el electricista, el taxista Le piden cartas de recomendación Si nos conocen, nos recomiendan Si no nos conocen, le preguntan a amigos Y eso estamos haciendo directamente Por cierto, un saludo al licenciado Carlos Mario Villanueva Tenorio No está presente El es plurinominal también con nosotros Pero viajó a ver a su papá Ustedes ya saben el asunto Nada más era un saludo que me encargó mucho Que te diera directamente Y a la ciudadanía también Bueno, don Jorge Alberto ¿Usted de dónde surge? ¿Cómo entra la política? ¿Qué le llama la atención? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Nunca le habíamos visto la verdad No, y precisamente quizás en el sur sí En el norte poca presencia de reflectores Es la verdad Soy un ciudadano como todos Preocupado por su familia Porque el lugar en donde vive este bien Que se reactive económicamente el sur del estado Yo, más que política como la conocemos actualmente Yo empiezo a laborar en la iniciativa privada Como administrador durante muchos años En empresas de importación Cuando estaba el auge de las importaciones El famoso Chetumalito que todos conocíamos ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 52 años de edad 50 años viviendo en Chetumal Soy un licenciado en administración Me gradué hace 5 años Por experiencia, por conocimientos Por el acuerdo 286 De acuerdo a mi trabajo y la experiencia Que he tenido como administrador En el sector privado y sector público En el sector público 20 años De los cuales, Lía, déjame comentarte Que 9 años consecutivos Como director administrativo De la Secretaría Estatal de Turismo Y les saludo a todos mis secretarios Que en su momento estuvieron conmigo Dos que en paz descansen Pero pues de ahí fui Fui conociendo lo que es la política pública Y por azares del destino Dicen que la política no entra Te meten Y pues de repente Llego en este momento Donde el partido Encuentro Social me invita Y encuentro que este partido Que promueve los principios Los valores de la familia En congruencia con lo que yo pienso En mi actuar Que ha sido así durante toda mi vida Pues encuentro que es una oportunidad En este momento De querer hacer las cosas diferentes Y la ciudadanía me lo está confirmando Día a día En los recorridos y visitas que hacemos Mauricio, ¿nos quieres recordar Cómo surges a la política? ¿Qué es lo que haces? Desde 1997 Conozco el Partido del Trabajo Realmente muy joven Ya hace algunos añitos ¿Cuántos años tienes? Hoy 40 ya cumplidos 40 años Cuando se cumplen 40 Vas a la mitad, hombre Te falta de la mitad para atrás Es lo más interesante Muy bien, yo en el Partido del Trabajo Lilia Desde el 97 Ya tienes la oportunidad De ser candidato Inclusive aquí contigo Has constatado el trabajo Que hemos venido haciendo Diputado en la decimotercera legislatura Y hoy Que andamos ya 28 días Recorriendo el Distrito 02 Nuevamente En busca de la participación ciudadana Porque Lo que andamos haciendo hoy Es invitando a la gente A participar Recordándoles que hasta la fecha Nos cambiaron precisamente Por lo que decías al inicio del programa Tal pareciera que Quisieran que se les olvidara Que como mexicanos Tenemos derecho A elegir a nuestros representantes Y estos 28 días Los hemos dedicado a eso A recorrer el Distrito 02 Lo hemos comentado aquí en tu programa De lo extenso que es este distrito Y sobre todo De la falta Del abandono En el que hoy se encuentra Andamos comparando Al Distrito 02 De hace 3 años Al distrito de hoy Y la verdad que La crisis Lo carestía Lo caro de la vida Hoy se puede palpar Más que antes Entonces nos estamos Identificando con nuestros vecinos Con nuestros amigos Y la verdad que El proceso electoral pasado Recordemos que El Partido del Trabajo Quedó en segundo lugar Conseguimos 52 mil votos Que no es un tema menor Y hoy Vamos por esos votos Que nos hacen falta Para llegar al Congreso De la Unión Y desde allí Trabajar Como lo hemos hecho Representando A los que menos tienen Y a los más necesitados Que somos la inmensa mayoría A mí me llama un poco La atención Don Jorge Que de acuerdo A lo que usted Acaba de comentar Bueno pues Todo su desempeño Dentro del sector público Ha sido con personas Que pertenecen al PRI Y que ahora Su candidatura Obedezca A un partido diferente Como también La posición Del propio Carlos Mario Villanueva De haberse elegido Como alcalde Allá en Otompeblanco Haber desempeñado Una administración Pues que todavía Tiene muchas interrogantes Que se habla De un gran desperdicio De recursos Que también Estos viajes Y estos gastos Que se han pagado Con recursos públicos Que pertenecen A Pues al dinero De los impuestos De los quintanarroenses Y en general De todos Porque las participaciones Federales Pues esos son El dinero De todos los mexicanos Pues para ver A su papá No es un dinero Que salga de su bolsillo Los escándalos En su entorno Y bueno Ahora su filiación A otro partido Distinto Al que le dio La oportunidad Pues de Estar presente En la política A un nivel Muy importante Y en la capital De un estado Muy importante Entonces ¿Qué pasa ¿Qué pasa con ustedes? Que se salen de un partido Se van a otro Y empiezan a brincar De esa manera María Lía Aquí se acaban De hacer unas afirmaciones Que Que qué bueno Que nos das la oportunidad Porque dicen Dicen que Cuando Dicen Dicen Que nadie sabe Lo que hay en el fondo De la olla Que la cuchara O el cucharón En este caso Yo estuve como director De turismo Municipal En el inicio de administración De Carlos Mario Villanueva Tenorio Seis meses Y posteriormente A eso Dos años Como secretario Particular Atendiendo Todos los asuntos Habidos y por haber Incluso a los mismos Regidores de todos Los partidos Me tocaba atenderlos A ellos directamente En algunas cuestiones No tengo yo los elementos Para decir que fueron Con recursos públicos Con sus viajes Yo lo único que sé No porque no era usted El tesorero No Pero de alguna manera Si fueras así El tesorero Tendría responsabilidad Y había Un cabildo Que es el que autorizaba Los viajes Y las salidas Del presidente Municipal En torno Si fuese el caso Que usted me comenta Pues sería bueno Que las autoridades Hacendarias Auditoras Todas Tomaran cartas En el asunto Y llamaran a cuentas A los correspondientes Si fuese así el caso Que yo sé que no es así Porque en su momento Con recursos personales Incluso él Incluso su mismo cheque De cobro Lo endosaba Para entregárselo al DIF Porque fue una administración Efectivamente muy complicada Con escasos recursos Nos dejaron La administración Y para Es una lástima Que no esté presente Quien en su momento Debería de estar acá Pero la administración Que nosotros recibimos De otro De otra persona Fue una administración Muy muy endrogada ¿De quién recibieron La administración? Bueno De todo el mundo Es conocido Que el presidente Municipal anterior Andrés Ruiz Morcillo Y ahí pues él Tendrá que aclarar Lo que corresponda Yo no vine a Hablar mal de nadie Ni mucho menos Estoy respondiendo Estoy tratando de responder Las preguntas Que se me hacen En este foro Derivado de eso Bueno Hasta ahí comentaré Ya estarán las autoridades Correspondientes Para saber Si hay o no Hay alguna cuestión Como la que Acá de comentar De recursos públicos Con Andrés Ruiz Morcillo Hubo una importante Deuda Que se acrecentó Con Carlos Mario Villanueva Entonces Pues también Habría alguna obligación Por parte de Carlos Mario Si habría dudas Con el manejo De Ruiz Morcillo Como también Posteriormente Se habló y mucho Y se les exhibió Con sus cuentas públicas Estoy de acuerdo Y yo estoy seguro Que en cualquier momento Él estaría dispuesto A venir a una entrevista Para aclarar Ese adeudo Que para mí En su momento Comparado con el que hubo Y con la necesidad Que hubo De solicitar un crédito Emergente Porque eso fue Etiquetado completamente Para obras Etiquetado completamente Y autorizado Por todo el cabildo Yo voy a insistir Mucho en el cabildo Tan es así Que el mismo tesorero Que teníamos Al final De la administración Continúa actualmente Si hubiera algún delito Que perseguir O algo Bueno pues las autoridades También tienen que hacer Su trabajo Por ese punto Respecto a De los que comentabas De un partido a otro Bueno Este partido Es un partido nuevo Nosotros estamos No nos peleamos Con ningún partido Nosotros no tenemos Por qué andarnos peleando Es un partido Formado por ciudadanos Como cualquier otro En busca Que en algún momento Pueden establecer alianza Después de que logren Su registro Obviamente Bueno yo como candidato No estoy No soy yo Al que decir eso Eso en su momento Habría que checarlo Con la dirigencia Yo en este momento Estoy recorriendo El distrito 2 Uno de los distritos Efectivamente Muy golpeado Con una pobreza Que ya prácticamente Podemos decir Lo coinciden La mayoría De los que estamos Viviendo allá Extrema Una crisis terrible Se acaba de cerrar La Caniraca En Chetumal ¿Eso qué significa? Entonces Hay desempleo Hay inseguridad Mucha gente Incluso yo comentaba Hace unos días Un vecino mío Un jovencito Estudiante de derecho 24 años En su propio mini super Van y le pegan un balazo Porque se resiste Y escuchamos a cada rato Asesinatos Y de todo tipo Yo soy ciudadano Padre y familia Mi hijo me acompaña En esta entrevista Aquí lo tengo afuerita Él es testigo De lo que estamos viviendo Un joven universitario También él Yo estoy preocupado Con padre y familia Efectivamente Me decías que en el norte No me conocen Pero en el sur sí A mí me conocen En Carrillo Me conocen en Morelos Me conocen en Bacalar Me conocen en Chetumal Los que vean esta entrevista Pero por supuesto Que van a saber De quién está hablando Yo estuve dos años Al frente Atendiendo a toda la gente Que iba en el municipio De Tompeblanco Y hasta ahorita Que yo sepa Donde yo los visito En sus casas Porque me invitan a sus casas No voy por las calles Tocando las puertas A ver quién va a salir O gritando allá con sonido Déjame decirte Que a mí me invitan En las colonias Con toda su familia Y sus amigos Entonces Yo creo que En este caso El hecho que yo esté Representando un partido ciudadano Que por cierto A nivel nacional Déjame comentarte Que yo sepa Es el único partido Que tiene postulado A dos personas invidentes Una dama y un caballero Esto es histórico Son de los demás partidos Que yo sepa Nunca ha habido De ese tipo Y además Una joven paralímpica También Que es candidata Ojalá Y logren ganar La confianza Pues sí Y los que tienen ojotes Y ven no ven Pues a ver Si estos que no ven Se hacen algo ¿No? Lili Perdón que te interrumpa Híjole Se oye muy cruel Oiga usted Pero así es Es que no se escucha cruel Perdóname que te comente Porque eso comentó Precisamente la señorita Estábamos en México En un congreso De prensa y todo Y le hacen esa pregunta Y ella se bromeó Para que veas Que tanta autoestima Tiene esta persona Y le comentaron Oiga si los que están viendo No saben ni cómo legislar Usted me hace la pregunta Cómo voy a legislar Seguro lo haré mejor Fíjate nada más Pues sí Entonces De eso se trata Este partido Encuentro social Surge así De ciudadanos Que estamos ya Perdóname Pero voy a usar Los términos exactitos Que me dijeron En el camión de autobuses Por respeto En el camión de autobuses Hartazgo completamente Hay una diferencia Señor Me gritó una señorita Y está grabado Lo tengo en video Entre politiquillos Y políticos Y al final Déjame decirte Y pues también Así como aceptamos Críticas Pues salí a aplausos Cuando la gente Se da cuenta De que Pues somos como ellos De hecho yo siempre presumo Que mi papá No, no, no Los politiquillos No son como nosotros No, yo soy político Yo soy político Vamos a ver Vamos a ver contigo Mauricio ¿Cuál es la diferencia Entre aquel Otompe Blanco De hace tres años Y este? Bueno, este Abandono Abandono De parte del gobierno Hoy hacia el pueblo Del Distrito 02 Déjame decirte Que cuando llegamos Y platicamos Con los ciudadanos Del Distrito 02 Lo que encontramos Es realmente Un desencanto Porque Nada de lo que nos prometieron Nada de lo que dijeron Que iba a cambiar Hace tres años Para acá Se ha cumplido Y nosotros Tenemos que recurrir Aquella frasecita De se los dijimos Se los dijimos Que con Peña Nieto Las cosas en el país Iban a poner Más complicadas De lo que hoy están Y como referencia Podemos hablar Tan solo de precios Un huevo hace tres años Nos costaba 80 centavos Hoy un huevo Nos cuesta Tres pesos Dos cincuenta Bueno decía Cantinflas Que el problema No es que Un huevo Te cueste un peso Sino que un peso Te cueste un huevo Un huevo ¿Verdad? Dijeron los combustibles Estaban a subir Hace tres años Estaban en diez pesos Hoy está casi en catorce Entonces nosotros Lo que andamos platicando Con la población Con todos los habitantes Del distrito 02 Es que necesitamos Que esas reformas De Peña Nieto Que en nada Han beneficiado El pueblo de México Sino todo lo contrario Han encarecido La vida de los mexicanos Necesitamos revertir Esas reformas Y hay cuando menos Siete De las once Que se mencionan Que es urgente Que a partir Del primero De septiembre Empecemos a trabajar Pensando en cómo Echar para atrás Esas reformas Yo creo que el hecho De que en Quintana Roo Sobre todo en el distrito 02 Los impuestos Hayan aumentado Ha provocado cierres De cuando menos Dieciséis hoteles Representativos Del sur de Quintana Roo Ha representado El cierre de negocios Ha representado El cierre Inclusive De despidos Tanto en el ámbito Privado Como en el ámbito Público Entonces ¿Qué es lo que se requiere? Y lo hemos platicado Con la población Y le queda claro Que esas reformas Vayan para atrás Porque es una burla Ver en la televisión Que anuncien Que las siete reformas Están transformando México Están transformando Quintana Roo Y la realidad es No, se están transformando Pero para mal Bueno, sí Entonces no están mintiendo Se están transformando No, dicen para bien Para bien o para mal Pero transformación Sí hay Así es Hasta la reversa es avance Es cambio, ¿no? El cambio, dicen, ¿no? Que la reversa es un cambio Perdón, hasta la reversa Es un cambio Entonces Y a mí lo que Sí, no, sí Pero para atrás Ni para agarrar Así es Claro Pero hay una situación Que yo creo Que a todos nos A todos Obviamente me considero Una ciudadana Más corriente Que común Pero Nos llama la atención Dices Vamos a ver A partir del primero De septiembre ¿Cómo podemos revertir? Yo creo que cuando Se tienen aspiraciones Tanto de partido Como los candidatos Deben ya de tener Una propuesta clara Claro Porque de otra forma Pues todo se convierte En la misma palabrería Que pasa de un partido A otro partido Y de un candidato A otro candidato La propuesta Está clara, Lilia Entonces La propuesta es clara Pero el cómo hacerlo, no No, también El cómo también El cómo necesitamos Que el pueblo de México El 7 de junio Para empezar Ah, bueno Vaya y participe Por eso Vaya y participe Va, participa, selecciona Y resulta que A partir del primero De septiembre Ah, bueno Ahora vamos a ver Cómo le hacemos Para cumplir Lo que ustedes dijeron Cómo le vamos a hacer Para revertirlas Bueno, yo creo que primero Ya deben tener Un esquema Nosotros ya lo tenemos El cambio es este Dicen Todos ofrecen lo mismo Salarios Dignos No, pero Pero algunas son propuestas Demagógicas Hay quien estuvo en el poder 12 años en este país Y en 12 años Nunca se preocupó Por el salario mínimo Hoy es una Hoy es una aberración Que salgan y digan Que están buscando Mejores salarios ¿No? Cuando en 12 años No lo han hecho Y el otro en 86 años Tampoco se ha preocupado Por el salario Es un insulto Que 67 pesos O que con 67 pesos Quieran que vivamos El pueblo de México Bueno, pues es que es correcto Y cuando escuchan Nuestra propuesta No dicen el salario El salario El salario constitucional O sea, ese salario Que te da Para vivienda Comida Cultura Eso dice el artículo 123 Por eso Que el salario mínimo Debe de servir Para eso Es el salario mínimo Y el mínimo Es el mínimo Claro Y dice para qué debe de servir El salario mínimo El artículo 123 Entonces nosotros decimos Que el pueblo de México Hoy primero tenemos que informarlo Donde no están informados Y sobre todo en la zona rural El distrito 02 Es un distrito Que se caracteriza Por ser rural Inclusive las mismas colonias Este De Otompe Blanco Hay que ir a informar Cuál es la situación Por la que atraviesa el país Recordemos que el primero de diciembre Se sentaron tres hombres Con el Quien es presidente de la república Y allí Suplantaron al poder legislativo Y dijeron Que iban a aprobar Y allí nos aprobaron ellos Las reformas Estructurales Que tanto daño nos han hecho Entonces el pueblo Tendrá que saber Quienes son los culpables De la crisis Por la que está atravesando el país Allí va a empezar La transformación Bueno, y ese mismo pueblo No es el que recibe Una despensa Y va y vota Bueno, es precisamente El pueblo Ese pueblo se ha dado cuenta Que la despensa Se la cobraron Mil veces más Tan solo con el aumento De los huevos Con el aumento De la gasolina ¿Tienes fijación por los huevos? Es que es un ejemplo claro De lo caro que se ha puesto la vida ¿Verdad? Sí Y el pueblo El 7 de junio Tendrá que cobrársela al gobierno ¿Por cuántos votos Fue la diferencia En la ocasión anterior? Por 11 mil votos 11 mil votos Se polarizó la votación Recordemos que quedó El que ganó Dice que tiene 65 mil No, 64 mil Y nosotros 52 mil Y los demás Se quedaron muy rezagados Hoy creemos que va a ser Una elección muy distinta La situación es complicada Para todos Y creemos que este 7 de junio Vamos a dar ese pasito Que nos hace falta ¿Cuáles son las propuestas De encuentro social? De Jorge Arrejón Son muy claras Aquí lo que necesitamos Jorge Alberto Porque tienes nombre también De telenovela Así De hecho ¿Verdad? El personaje de telenovela Luis Armando Jorge Alberto Pedro Antonio Ay, qué horror Tú nomás eres Hernán ¿Verdad? Hernán Villas Así a secas Ah, menos mal Te agradezco Lo de la telenovela De hecho Cuando empecé la campaña No llores, no llores Yo digo que estaba yo De ojos azules Güero Y vea cómo estoy quedando Ya con la campaña Pero obviamente también No, arrugadito ya estaba No, eso ya, ya, ya está Cicatricur Un poquito Eso es muy clara Mira Y esto Creo que no necesitamos Ni siquiera Hacer un gran análisis Profesional Lo estamos viviendo Cada uno de los ciudadanos La reactivación De la zona sur Es urgente No es necesaria Es urgente Ya los ciudadanos Ya no podemos aguantar más Y para eso Nosotros tenemos proyectos Ya prácticamente Ejecutivos Listos para entregar A la Cámara de Diputados El primer día que lleguemos Quizás algunos piensen Que lo decimos en broma Yo no estoy pensando En llegar a la Cámara de Diputados El primer día A ver qué traje ponerme O qué repa ponerme Eso es lo de menos Nosotros los ciudadanos Nos levantamos en chanclas En zapatos Eso Los ciudadanos No nos van a aplaudir Si aparecimos en traje O en X ropa Allá en la Cámara Tenemos proyectos Desde el primer municipio Hablando del sur Completamente Los cuatro Incluyendo El distrito 2 Lo primero es la salud La gente en el sur Se está muriéndole Necesitamos viajar A Cancún O a Mérida Cuando se nos pone grave En nuestros enfermos Hay mucha gente Que lleva Enfermos De Chetumal A Mérida A Cancún Y regresa con ataúdes Me anoto en uno de ellos Ya regresaste en el ataúd Ya he regresado Con una persona así Me la llevé Enferma Y me la devolví Con un ataúd Entonces Pero no porque yo Lo esté diciendo Es un problema Que tenemos allá Necesitamos un hospital De tercer nivel En Chetumal ¿Por qué en Chetumal? Muchos me preguntaban ¿Por qué en Chetumal? Muy sencillo Se habla de que el estado De Quintana Roo Aporta más de la tercera parte De las divisas Que entran al país Por parte del turismo Lo aporta el estado De Quintana Roo Pues tenemos un turismo Que estamos desperdiciando En el sur Que se le llama El turismo médico El vecino estado de Yucatán Lo aprovecha Pero a las mil maravillas Que es los beliseños Miles de beliseños Pasan a Chetumal Solamente de paso Unas horas Y se van a Mérida Y vienen para Cancún Para llevar a sus enfermos Un hospital de tercer nivel Que no lo vamos a construir Los diputados Por favor Sabemos que no No voy a venir a vacilar A la gente acá Es una gestión de recursos Por eso decimos Que hay que ir a trabajar No hay que irse a dormirse Ahí nada más Uno Hospital Los voy a relacionar rápidamente Si tú me lo permites después Pero les explico Cómo sería Hospital de tercer nivel En Chetumal Inyectarle recursos Como antes Hace muchos años Así se hacía El campo Coincido con Errán Pero por supuesto Que hay que Inyectarle agricultura Y a la ganadería José María Morelos Nosotros cuando íbamos A las ferias de Morelos Cuando íbamos a la feria De Expofer de Chetumal Yo recuerdo que llevaba A mis hijos Y lo que se maravillaba Era el hermoso ganado Que teníamos por allá ¿Dónde acabó? Ahora visito Morelos Y se está muriendo Ni la apicultura Incluso está muriendo ¿Por qué? Porque no hay agricultura ¿De dónde van a estar Las abejitas con las flores? Entonces Uno Un rastro TIF Hay que hacer recursos Para un rastro TIF En Morelos Bueno Ese mentado rastro TIF Nadie lo hace ¡Qué barbaridad! Nadie lo hace Bueno Yo recuerdo Mendicuti lo ha prometido Como cuatro veces Y tú vas a recordar Que en la época De Julio César Mena Brito Voy a traer un nombre Aquí a la mesa Que fue mi primer secretario De turismo Con el que inicié En turismo Después cinco más Hicimos un evento En aquel tiempo Que era Secretaría de Desarrollo Económico Que decíamos Que el sur Le iba a proveer Aquí al norte Todos sus productos Y algo chusco Y curioso Ha sido el sueño De todos Y algo chusco Curioso Pero que a la vez da coraje Llegamos Y ya que los hoteleros Se sentaron Y le dijeron Al campesino Que teníamos nosotros Al otro lado Con autoridades Necesito Voy a inventar el número Perdón Porque no me acuerdo exacto Pero vamos a decir Veinte toneladas De naranja Mensuales No pues como De donde Te doy cinco Y ya ya murió Entonces Necesitamos inyectarle recursos Al campo Y al agricultor Necesitamos irnos Un corte comercial Y ahorita regresar Por supuesto que sí Te agradezco Enseguida volvemos Fuego cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx En Scissors En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 2-87-8022 Al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante De tu familia Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 Impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto ¿Conoce usted a los candidatos A diputados por el distrito 02? He oído pero no La verdad no me No me No me interesan pues Sí pero bueno No nos interesa política Sí ¿Quiénes son? Remberto Estrada Y Toledo Chanito No la verdad No conozco a ninguno Ni en la radio Solamente cuando pasan Ahí frente a la casa La propaganda De ellos nada más Pero no No conozco a nadie No Nada más oigo hablar De un tal Chanito Pero Nada más No Allá hasta donde vivimos nosotros Ni siquiera Ha llegado ningún candidato Ni siquiera hasta Por eso no soy Ni diputado Ni cardenal Soy marioneta Del carnaval Bueno y del Partido Humanista Está Luz del Carmen Lara Para acompañarnos en esta segunda parte Luz del Carmen Buenas noches Tarde pero sin sueño ¿Verdad? Buenas noches Mil disculpas Este Agradezco tu espacio A ti al auditorio Para llegar Para llegar A todo el estado Y a la península De Yucatán Gracias Y bueno Y te va a tocar Escuchar A Jorge Alberto Que nos dejó a medias A ver síguile Bueno decía que Invertiendo en la agricultura Y la ganadería Ya no sé ni en qué cámara estoy A veces yo no soy profesional Para la cámara Pero para la chamba Tenga por seguro que sí Voy a tratar que sea esta La que tiene el foquito Aquí está Ya está Agricultura y ganadería Y en Carriopuerto Pues una central de abastos Entonces si se dan cuenta Es una reactivación integral económica En lo que es la línea Entre los cuatro municipios Con eso generaríamos empleo Pero algo importante más Y dije que iba a ser muy rapidito Ven esto Madres trabajadoras Y madres solteras ¿Dónde llevan a sus hijos A que los cuiden actualmente? Al menos en el Distrito 2 Las guarderías Cuestan un ojo en la cara Eso me han dicho las señores Se lo llevan con la familia Y a veces no lo pueden cuidar Bien como uno quisiera Y si la mamá está trabajando Y está pensando que su hijo No se lo están cuidando bien Imagínate cómo trabajar A la pobre señora Entonces nosotros estamos Proponiendo guarderías Guarderías públicas Gestionar los recursos Para esas guarderías De calidad y que haya médicos Eso es parte de nuestro proyecto Que tenemos Con proyectos ejecutivos Ya listos y elaborados Para entregar Y para ustedes Mauricio ¿Cuáles son las propuestas? Cuatro propuestas Estamos trabajando con cuatro Principalmente El tema de revertir Las reformas estructurales De Peña Nieto Y eso el pueblo Tiene que apoyarnos La número dos El tema del salario mínimo La propuesta es concreta Hay un estudio de la UNAM Una familia de cuatro Cuatro hijos Dos papá y mamá Se requieren Doscientos diecisiete pesos Para cumplir Lo que dice El artículo ciento veintitrés La propuesta del PT Es que sea de doscientos cincuenta pesos Algunos se han asustado Y sobre todo Han encontrado en negocios Y dicen Oye Mauricio Si pago doscientos cincuenta Este me quedo pobre Le digo no Pero hay que verlo Del otro lado Doscientos cincuenta pesos En cada familia Ya no vas a vender mil O dos mil Vas a vender el doble O el triple Porque la economía Se reactiva Y además hoy No hay ningún trabajador Que vaya por sesenta y siete pesos Urge desaparecer La Comisión Nacional De Salarios Mínimos Que únicamente está de adorno Fuga de dinero Presupuestos altos cada año Y que en nada Nos han beneficiado Y eso desde que estuve Como diputado En la decimotercera legislatura Mandamos una iniciativa Para desaparecer Esta Comisión Nacional De Salarios Mínimos La número tres El asunto del campo El campo Si no se atiende hoy Yo no sé si aguante Tres o seis años más Pero la crisis económica Se puede convertir En una crisis alimentaria Hoy ante los precios Tan altos del dólar Comprar Este Alimentos al extranjero No va a alcanzar El setenta por ciento Del maíz que se consume En México Viene del extranjero Necesitamos reactivar El campo Y el modelo Que nosotros estamos planteando Es la reactivación Del campo Sí Pero con industria A un lado Un ejemplo claro Es lo que hay En la ribera del río Hondo Hoy en Otompe Blanco Donde tenemos El campo produciendo caña Pero al ladito de ello Está un ingenio azucarero Generando empleos Y generando mejores condiciones De vida para los trabajadores El asunto es Y ya sería un tema aparte Que hoy No hay precios de garantía Y a los productores de caña Se les está partiendo el alma ¿Por qué? Porque desde hace tres años Para acá Los precios del azúcar No han estipulado un precio Para la caña Han ido a la baja Tenemos varias experiencias Como la que se mencionaban acá Recuerden que tuvimos Un corredor citrícola De más de ciento cincuenta kilómetros En el distrito cero dos Que lejos de industrializar Todo ese producto Prefirió que se abandonara Tuvimos el tema De las arroceras En el sur de Quintana Roo Se tuvo la producción De chile jalapeño Pero la industria Creo que se abandonó Hoy tantos estudiantes Que están terminando Sus carreras En el ITA Por ejemplo Que es el Instituto Tecnológico Agropecuario Pues salen Y se empiezan a mirar todos Porque no hay oportunidades De empleo Hoy los municipios Están saturados El gobierno del estado Está saturado Y si no recordemos El despido De casi dos mil trabajadores El año pasado Las delegaciones federales Están saturadas Entonces ¿A dónde se van a ir Estos jóvenes? Necesitamos pensar En la reactivación Del campo En la industria Para que tengan espacios Donde trabajar Y desde luego Que también estamos Con el tema De la educación Ahí seguimos insistiendo En que hay países Que hace 30 años Tenían el mismo nivel Educativo que en México Como Vietnam Como Corea del Sur Como Japón Y que le apostaron A universalizar La educación ¿Qué quiere decir eso? Pensar En que desde que está En el vientre de la mamá Educar al niño Hasta que termine Una carrera universitaria Eso permite Tener países desarrollados Y de esos países Que te hablo Y que le invirtieron a esto Bueno, hoy son países Que cuentan con marcas De automóviles propias Con marcas electrónicas propias Y que en México El asunto Seguimos maquilando En México Seguimos maquilando Pero además Además no se respeta La indicación Que da la misma Organización de las Naciones Unidas En que a educación Se debe de invertir El 8% Del Producto Interno Bruto De cada 100 pesos Que gaste el gobierno 8 deben de ser Para educación El asunto es que En México Es que no se invierten Ni siquiera 4 Entonces Hay que apostarle A la educación Y claro que los diputados Pueden atender Todos estos temas Porque recordemos Que en los meses De diciembre Los diputados Manejan dos leyes O hacen dos leyes La de ingresos Como la ley de egresos Y allí se tiene que Redireccionar El presupuesto De este país De lo contrario De lo contrario Estaríamos hablando En poco tiempo ya De una crisis De una crisis alimentaria Y esto se lo informamos A la población en general A los habitantes Del Distrito 02 Porque si no participan El 7 de junio Pues no tendremos Derecho a reclamar El 7 de junio Tenemos que decirle Al gobierno Ya basta Tenemos que expresar Con nuestro voto Lo que estamos sintiendo Y hoy lo que estamos sintiendo Es un abandono Estamos sintiendo Mucho coraje Y estamos sintiendo Que la vida está muy cara Luz del Carmen ¿Cómo surge esa la política? Hace 8 o 9 años Me dieron la oportunidad De entrar a algún partido político Por el cual pasé Por diferentes puestos Operativos ¿Cuál partido? Por el PRI Le operaba al 1000% Nunca tuve oportunidad De crecer Y pues busqué Seguí tocando puertas Porque yo sentía Que mi talento Estaba desaprovechado Y que yo tenía capacidad Para eso y para más Y pues harta de lo mismo Aquí estamos Aquí fui también Asesor publicitario Aquí en el Canal 10 ¿Y cuál consideras tú Que es tu mayor talento? El mayor talento mío Es llegar a la ciudadanía Trabajé en una empresa Transnacional Donde vendía Línea Blanca A 8 dependencias De gobierno Al Infobir Seíd gobierno del Estado Sector Salud Capa y CESA El cual me permitió Viajar por todo el Estado Y conocer las carencias Las necesidades Y sobre todo De la zona sur Que vive el 90% En extrema pobreza Y que está muy necesitado Que es increíble Cómo Quintana Roo Siendo el Estado Que mayor divisa Cacta Al nivel nacional Nos regresan Una dádiva Y todo lo enfoquen En la zona norte Y el 0-2 Queda rezagado ¿Qué consideras tú Que es la Principal Causa De daño O de empobrecimiento En el 0-2 En el 0-2 Pues el abuso De poder En que solo Le dan oportunidades A los amigos A los favorecidos A los favorecidos Que están cercano A ellos Nada más Hay muchísima gente Con títulos Que tienen meses Años sin trabajo Desesperados El pueblo De Caobas Es uno De los pueblos Más olvidados Por ejemplo ¿Has visitado El resto De los municipios Que conforman El 0-2 No todos Te mentiría Llevo como un 40% Recorrido Pero ahí estamos Llegando hasta El último rincón Donde ningún Partido político Ha llegado Y ahí estamos Nos tenemos Muy buena aceptación De la gente La gente Está cansada Del engaño Y quieren un cambio Nuevo Y algo diferente No sé política Pero tengo Todas las ganas Y cuando las cosas Se hacen bien Y de corazón Aquí nada me detiene ¿Tú crees Que tienes capacidad Para estar sentada En una curul? Claro Cualquier ciudadano Tiene capacidad De serlo No es Esa es la mentalidad Y el chip Que debemos De cambiar Cualquiera ¿Qué representarías? A las madres De familia A que las personas Se valoren Que tenemos Derecho De salir a votar El 7 de junio Por ejemplo De ser respetados Todo eso Por ejemplo Bien Vámonos a un corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Fuego cruzado Quintana Roo Vive Las cosas que queremos Los proyectos Que empiezan Las ilusiones Concretadas Necesitan Una asesoría Legal Y una base Concreta Notaría 64 Respaldamos Tus actos Legalmente Tus actos Las ilusiones ¡Gracias! 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 Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mira, Hernán, estás muy nervioso. Veo que te sobas. Agarra el micrófono. Te voy a dar chance, pero fíjate bien. Tú les vas a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Ok. Vas a hacer la pregunta, no vas a dar la respuesta. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver. Si sirves para algo más. Bueno, pues empezando... Vamos a empezar con las damas, ¿no? Por el respeto que nos inspiran al Partido del Trabajo. Compañera Luchi, ¿usted cree que en el Estado de Quintana Roo los senadores y los diputados federales cumplieron defendiendo los derechos de los quintanarroenses, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Claro que no, nos traicionaron y como le digo, la unión hace la fuerza y hay que hacer la diferencia. Hay que ejercer el voto y el voto cruzado. O sea, tenemos que cobrar esa traición que nos hicieron el gobierno en turno, porque eso no se debería de hacer. Compañero del Partido de Encuentro Social. No, ya sé que después me dejas de último a tu compañera. No puede ser la misma, ¿eh? No, no puede ser la misma. Por supuesto que no puede ser la misma. No, no puede ser la misma. Pero fíjate cómo es mañoso. No, lo que pasa es que este es el alumno. Ve cómo habla ya igual. ¿Usted cree, compañero, que las prácticas electoreras que se han implementado en el país, en esta elección del 7 de junio, tendrán un cambio cualitativo? Mira, mi respuesta va a ser muy contundente. La ciudadanía está harta de todo esto, de todos los partidos políticos. La única forma que yo tuve de participar es a través de un partido político, es nuevo. Todos, a la mera hora, y si hacemos una historia no vamos a terminar, levantan la mano por intereses de partido, no de los que representan. Todos. Lo vemos en las cámaras de diputados locales, lo vemos en los cabildos, lo vemos en el Congreso de la Unión. La gente está harta o fastidiada. Yo más bien diría, dejemos de mentirles. Ofrezcamos lo que vamos a cumplir nada más. Y si vamos a ir a trabajar, vamos a trabajar y trabajar bien. Somos sus empleados, de todos los que votan por nosotros, de ellos cobramos. Bueno, yo todavía no, ¿verdad? Pero se dice que no cobran mal. Entonces, vamos a prometer nada más lo que vamos a cumplir. Trabajar, trabajar bien. Ser un buen diputado. Cuando le pregunto a las personas, ¿para ti qué es ser un buen diputado? Que trabaje y que deje de tener grande lo que hace rato estamos comentando que había como fijación por acá de algo que no puedo decir en cámaras. Nada más que algo que había una fijación ahí. Los productos de gallina. Pues esos que dejen de tenerlos muy grandes, que se pongan a representar al pueblo que vota por ellos. Y efectivamente, la gente va a salir a votar ahorita. El enemigo a vencer es el abstencionismo. Vamos a salir a votar por el que quieran. Si es por el Partido de Encuentro Social, por supuesto que es mejor. Somos ciudadanos en busca de cambiar las cosas. Nada más. Y cambiar a bien. Ok, compañero Mauricio. Ok, fíjate tú. Negrito. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Eso me parece mejor. Compañero Mauricio, las encuestas indican que más o menos votará el 40% del padrón electoral. Eso indica que el fraude va a seguir vigente. ¿Cómo podríamos derrotar el fraude electoral este 7 de junio? El voto del hambre, el voto del miedo, el voto corporativo, el voto de la manipulación mediática. Bien, informando y concientizando a nuestra gente. Difiero de lo que se decía hace un momento, porque tal pareciera que el decir que todos somos iguales o todos son iguales es un algo muy aventurado. Y precisamente pudiéramos caer que en lugar de llamar la atención de nuestro pueblo, lo estuviésemos diciendo, o sea, es que todos son iguales y no vale la pena que salgas a votar. Yo creo que hay que tener allí mucho cuidado en la forma que se expresan. Nosotros decimos que se tiene que seguir insistiendo en que la población debe de revisar el actuar de los partidos políticos, el actuar de sus representantes y en base a eso tomar la decisión. Siempre que nos encontramos alguna persona que dice, oye, ya vienes pero todos son iguales, decimos, no, hay que revisar. Y las reformas de Enrique Peña Nieto, las que presentó en estos últimos tres años, nosotros decimos, el Partido del Trabajo ninguna sola aprobó y por lo tanto no podemos cargar con la culpa de todos. Y no se trata de ir a responder a los intereses del partido, se trata de ser honesto y se trata de ir a responder por los que estamos representando. Y en el Partido del Trabajo, yo pasé por el Congreso del Estado en Quintana Roo y nadie podrá decir que Mauricio votó alguna ley que encareciera la vida de los quintanarruenses. Nadie podrá decir que el Partido del Trabajo en este tema de las reformas estructurales votó alguna reforma a favor de Enrique Peña Nieto, ninguna. Y por eso, mirando a los ojos y de frente a la ciudadanía, estamos diciéndole que el Partido del Trabajo hoy es la mejor opción y que el 7 de junio, ojalá, y nos ganemos su confianza y su apoyo. Bueno, pues por lo pronto lo que ya se ganaron fue mi tranquilidad, porque contigo no corre riesgo mi chamba, mi querido Hernán. La verdad es que la diferencia es muy grande, a mí no me han roto todavía la bocota, a ti en una de esas te la están rompiendo. No le agarres mucho cariño al micrófono, porque bueno, yo sé lo que te digo. Muchísimas gracias por su amable atención y por acompañarnos esta noche. Y algo muy breve de cada uno, por favor. Pues hay que salir a votar este 7 de junio y es un derecho que como ciudadanos y mexicanos tenemos todos y no dejar de pasar esa oportunidad. Y esperamos... Está bien, no te preocupes. Por favor. 7 de junio creo que es el momento para que todo ciudadano, toda ciudadana salga y exprese lo que siente. Y si hoy lo que nos sentimos son abandonados, nos sentimos con la vida muy complicada, muy cara, muy difícil, salgamos a votar y démosle un jalón de orejas a los responsables de la crisis por la que está atravesando hoy el país. Este 7 de junio, haz un análisis. Los que ya tuvieron oportunidad, los que ya tuvieron oportunidad, tú ya sabes quiénes son, ya los calificaste. Yo repetí lo único que repetí acá fue lo que ustedes me dicen en cada uno de los lugares donde voy. Vota este 7 de junio. Yo ya decidí partido Encuentro Social. ¿Tú cuándo? Analiza tu voto. Hernán, muchas gracias. No, gracias a ti Lilia. Un placer. No te quedaste con las ganas. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias Lilia. Gracias por todo. Gracias por venir. Gracias a todos también. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.